Venga, la microbeam tiene una matriz de lejos, ¿vale? Primera idea, matriz. ¿Alguien me puede decir que es una matriz? Ni idea, ¿no? Un conjunto. ¿Cogunto de qué? De lo que sea. No exactamente, pero ha sido un conjunto. Profeta, va a tirar mucho tiempo haciendo cuadritos. Esa es la microbeam. Es un conjunto de elementos que normalmente tienen filas y columnas, ¿vale? Una tabla es una matriz, esto es una tabla, ¿vale? En la microbeam cada led está identificado con un número. Que ahora mismo no me acuerdo, no me interesa tampoco mucho, todavía. Hasta que no va el programa. Pues voy a hacer en pro rata que encienda la luz aleatoriamente. Otro concepto, aleatorio. ¿Arión me dice lo que significa aleatorio? Al azar. Al azar. No sé qué luz se va a encender. Lo que hace en pro rata que vaya encendiendo luces al azar y las apague. Claro, si las enciende y no las apague, se va a llenar. Yo no quiero, yo quiero poner un árbol de navidad que no vaya encendiendo luces al azar. ¿Vale? ¿Qué tengo que hacer si quiero hacer? Bueno, ¿cómo generamos números al azar? Dime un número. ¿Cuántos números al azar los tengo que generar? Tengo que generarlos. Todavía no habéis dado esto, pero me da igual. Normalmente se le llama a lo que está aquí en horizontal el eje X. Y a este el eje X. ¿Vale? Entonces voy a generar un número en X. Y un número en Y. Encender la luz. Si le doy a encender y apagar, imaginaos que está automático. Casi no se va a ver. Voy a esperar un poquito. Y apagar la luz. Y eso se tiene que repetir hasta el infinito. ¿Vale? Fácil, ¿no? Yo antes de hacer algo lo tengo que escribir. Tengo que decir yo quiero hacer esto. Y lo escribo. Y ahora lo vamos a hacer. ¡Hala! ¡Hala!